¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Recuerdo cuando niño que tomó la decisión de que pase a lo mundo la plaza Constitución Sebastián Acevedo, buscando a su hijo sin encontrar respuesta, hay volado su destino Abuso del poder, respuestas y gobiernos siguen en nuestra memoria todos los dos ¡Suscríbete! Abuso del poder, respuestas y gobiernos siguen en nuestra memoria todos los dos ¡Suscríbete! 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 Yo como un gran político político, todo lo mismo, tu preso siempre nace el capitalismo, toda esta gente que valida su nuestra vida, para mi entorno en las áreas, y el niño cotidiano en la santa para dar tranquilidad al Estado. Yo no doy la mano a ningún coche en su mar, el que valida la cárcel, no, no, no. Herramienta de los ricos para encerrar al pobre, necesitan en su tranquilidad, pero detrás de todo el mundo es el poder de nuestra pobreza y entra en la realidad. Dime lo que vas a hacer tú, ¿Acaso vas a luchar a correr? ¿O poner resistencia a poder? No sé aunque te quieras esconder. Dime lo que vas a hacer tú, ¿Acaso vas a luchar a correr? ¿O poner resistencia a poder? No sé aunque te quieras esconder. El camino que dejaba, el camino que he dejado yo, el camino que he tomado toda mi vida, mi vida siempre. El camino que dejaba, el camino que he dejado yo, el camino que he tomado toda mi vida, mi vida siempre. El camino cotidiano en la santa para dar tranquilidad al Estado. Yo le doy la mano, yo le doy la mano, a ningún punto de tu madre que va a ir a la cárcel. No, no, no.